Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad vinculada al corazón, bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores de bucelia vamos a escander y ayer mil historias de complicidad. Oh, te hace conmigo un círculo eterno, ni un estorbo para cerrar nuestro camino. Somos uno como ayer, seré un eterno seguidor, mariposas de cristal, como las alas transparentes en tu espalda. Sobre las piedras caminar, junto a la resignación, es un futuro que no existe junto a ustedes. Entre flores de bucelia vamos a escander y ayer mil historias de complicidad. Oh, te hace conmigo un círculo eterno, el camino está esperando que crucemos, somos uno como ayer. Cada peso que doy, siempre está acompañado por mis bellas mariposas. Oh, te hace conmigo un círculo eterno, nuestra senda. Oh, te hace conmigo un círculo eterno, nuestras amas van unidas como hermanos sobre el tiempo una vez más. Allulsías! Oh! Allulsías!